En nuestro cuarto día en Nueva York visitamos el Distrito Financiero, la Estatua de la Libertad y Ellis Island. Lo que viene siendo que le hicieron presidencia, aquí sí, aquí sí, aquí sí, mira, es una vuelta, un poco rollo Partenón, ya sabemos que aquí en Nueva York todo es neo, neo, todo. Neoclásico, neogótico, Nueva York, Neoyork, ¿eh? Bueno, ahora se llama Nueva York. Bueno, bueno, aquí tenemos ya a nuestro amigo Jorgito Washington y de él os llevo a, mira, 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 en Wall Street. ¡Hola! Nosotras empezamos el recorrido por el Distrito Financiero en City Hall Park y fuimos bajando hacia St. Paul's Chapel, parada obligatoria antes de llegar a la Zona Cero. Allí os toparéis con esta obra de calatrava, mitad centollo, mitad dinosaurio. En el World Trade Center Memorial Plaza se encuentran dos museos, el National September 11 Museum, entre las dos piscinas, y el 9-11 Tribute Center más abajo de la piscina sur en la calle Liberty. Ambos están incluidos en el New York Pass. Queridos followers que estáis siguiendo esta guía, como podéis ver a mi espalda, tengo otra iglesia neo, bótica, tu gente lo gusta mucho en neo. Pero la particularidad es que este es un caso de moda logotipo aquí en las Américas. Dato importante, ¿sabéis que hay intentado? El creador del barco de vapor, sí, 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 pero no los libros, que todos liamos de pequeñinos del barquito. La gente te necesita por punto. Como para hacerse una foto aquí. Está petado. A continuación nos dirigimos a Battery Park para tomar el ferry que nos llevaría a la Estatua de la Libertad y Ellis Island. Nuestro consejo es que hagáis esto a primera hora de la mañana y luego veáis el distrito financiero. ¿Por qué? Porque si vais demasiado tarde solo os dejarán desembarcar en una de las islas como nos pasó a nosotras por Huebonas. Con el New York Pass tenéis acceso al Museo de la Inmigración y las audioguías para las dos islas. Lo que no está incluido es acceso a la corona de la estatua. Para eso hay que reservar con meses de antelación. Mira que brava, brava, brava. Se ha levantado. ¿Me has pedido levantar? Sí. ¿Me has pedido que no lo he tratado? Sí. ¿Me has pedido que no lo he tratado? ¿Está apareciendo la estatua? Es que con estos vientos... Muy pequeña. Más pequeña, mayor de siempre con el tamaño del Big Ben. Por eso te lo digo todo. Big Ben y toda la libertad tiene ahí el tamaño. Peque, peque. Es toda el bolsillo. Está toda el bolsillo. ¿Que me es pequeña? Como os decíamos, solo nos daba tiempo a visitar una isla, así que paramos en Ellis Island para ver el Museo de la Inmigración. Por aquí pasaron muchos, muchos, muchos inmigrantes para llegar a América y entre ellos un español llamado Rafael Guastavino, que es el que hizo estas bóvedas. Era un arquitecto valenciano que vino aquí sin conocer a nadie y sin hablar inglés para que luego pongáis excusas. Por toda Nueva York hay mogollón como esta, en The Oyster Park, ¿te acuerdas? Había otra. Y triunfó, ¿por qué? Porque estas bóvedas eran baratas de hacer, eran resistentes. En Calatrava, aprende de tu amigo alemán. Y por sobre todo porque eran inmífugas, que la gente estaba súper paranoica, como en Londres, con los incendios. Y esto no se quemaba. Acabamos de salir de Ellis Island. A mi derecha, Jersey, New Jersey, Jersey Shore. A mi izquierda, Manhattan. Y sobre mi cabeza, puro salvavidas de atreto. Porque con esto, no creo yo que te salves. Con esto, yo vine más a cuento ir nadando a Battery Park. Una vez en Manhattan, subimos al Village, a Greenwich Village, para pasar la noche en los famosos clubs de jazz de la zona. Aunque bien nos podíamos haber quedado en el metro, que también había mucha marcha. ¡Gracias! 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 Bueno, como veis, no se ve nada. Ahí está la noche estrellada. Acabamos a ver que está aquí. Al día siguiente, como llovía, se nos ocurrió ir de museos, igual que a todo Nueva York. Por la mañana fuimos al MoMA y por la tarde al MET. Ambos están incluidos en el New York Pass. Aquí, Las señoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Yo pensaba que se había hundido en el Titanic junto con Leonardo DiCaprio, pero parece ser que James Cameron lo recuperó del fondo del mar en muy buen estado, por cierto. Aunque a mí hay algo que no me cuadra, porque la peli parecía mucho más pequeña. La danza de Matisse. Este me cayó en historia del arte. ¡Qué malos recuerdos! Bueno, que sepáis que con el New York Pass tenéis acceso a la exposición permanente, a una audioguía y acceso a las exposiciones temporales como esta de Bjork. Eso sí, muy importante, no os olvidéis del DNI si vais a pedir la audioguía. Si lleváis el pasaporte, no os la van a dar, ya que es ilegal que te retengan el pasaporte. Así que recordad, el DNI siempre encima. Por la tarde fuimos al MET, al Museo de Arte Metropolitano. Ojo, este museo no se ve en un par de horas. El MET es para pegarse el día entero, desde que abren hasta que cierran. Vale que a mí me dice la niña de los museos, pero hacedme caso. MET un día entero, MOMA una mañana y Guggenheim un par de horas. Y con esto y un bizcocho, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!